Enviar marcas reconocidas por genéricas en los medicamentos y en el caso de la dermocosmética, productos importados por nacionales. Es la nueva realidad a la hora de comprar en las farmacias. Nosotros ya venimos viendo una baja principalmente en lo que es dermocosmética y en lo que es venta libre. En lo que es medicamentos crónicos tuvimos una baja en la cantidad de recetas. La gente sigue viniendo, digamos, a la farmacia, lo que vemos que por ahí elige qué comprar. Por ahí tiene tres productos recetados y lleva dos. O por ahí uno de los que está recetado, en vez de llevarlo, lleva un genérico, un ibuprofeno, un paracetamol. Digamos, va cambiando por algo que sea algo más económico. Se ha incrementado entonces, ¿no?, el vuelco de la gente hacia lo que son los medicamentos genéricos. Sí, más que el genérico, va viendo qué puede comprar o qué puede conseguir de algo de menor valor, digamos. Que han tenido un alto costo los medicamentos en este último tiempo. Sí, en realidad en noviembre del año pasado ya venía aumentando siempre, como todo en el país. Pero sí, en noviembre, diciembre tuvo un aumento muy grande. Por suerte está la cobertura de la obra social que sigue estando. Pero sí, está complicado el tema de los medicamentos crónicos principalmente. Bien, hablás de lo que es dermocosmética. Por ahí la gente quizás no lleva tanto como antes lo que son los productos importados y se vuelca a lo que es la industria nacional. Sí, vemos que hay mucho crecimiento en lo que es productos masivos de perfumería. Más que en lo que es dermocosmética. Los productos más caros hoy no se está vendiendo tanto como antes. También se ha dado que muchas personas han dejado de tener lo que son prepagas, obras sociales, tienen que comprar todo por su cuenta, ¿no? ¿Se ha visto ese incremento o no? Sí, nosotros tuvimos un 30% menos en recetas por mes. Así que eso es lo que más vemos es eso. Se nota que la gente ha dejado de usar la obra social o se pasó a la obra social estatal. Bueno, hay que ver qué es lo que fue pasando en cada caso. Esto fue lo que pasó en este primer semestre. ¿Qué es lo que se espera para lo que resta del año? Bueno, esperemos que ahora con esto que está bajando la inflación se vaya acomodando todo. La verdad que, no sé, uno tiene expectativa de que todo mejore.